Hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos nuevamente a otro blog aquí en mi canal de Fernando Raúl Astrology y este blog te lo estoy haciendo para presentarles a ustedes un nuevo grupo que acabo de fundar junto a algunos allegados míos aquí en el archipiélago de San Juan Bautista de Puerto Rico donde vivo y este proyecto es un proyecto nuevo metapolítico mediático cultural titulado el nuevo estado y qué significa un proyecto metapolítico mediático cultural bueno metapolítico es que pues este grupo el nuevo estado el cual es fundado aquí en Puerto Rico pues es un grupo que se va a dedicar a tocar diferentes temas de la política regional y también internacional desde un punto de vista diferente asumiendo una perspectiva superior de marcando claramente los aspectos políticos que nos llevan pues al trascender verdad y al ser y a dios y lo que nos lleva más a nuestro estado caído carnal básicamente vamos a estar hablando de política pero desde un punto de vista tradicional siempre desde nuestra perspectiva regional hispana puertorriqueña norteamericana este mediático porque vamos a tener una injerencia y una presencia en los medios de comunicación específicamente aquí en internet y cultural porque básicamente el propósito principal del grupo es plasmar nuevos paradigmas en lo que es la cultura regional de puerto rico y subsiguientemente lo que es la cultura internacional en relación a lo que es la hispanidad que pues arropa a todos nuestros países hermanos hispanoamericanos y también españa y también hasta cierto punto guinea ecuatorial y partes de filipinas básicamente este grupo lo formé en verano pero ya llevaba como dos años más o menos intentando hacer esto para algunos quizás algunos de ustedes sabían que yo tenía un canal que se llama el escolio todavía está por ahí algunos de ustedes quizás recuerdan las entrevistas tradicionalistas que hice aquí en mi canal de astrología junto a francisco núñez del arco pro año también con carlos luis del valle hicimos varias ya esas entrevistas pues las hemos pasado al canal del nuevo estado y también las entrevistas de el escola vamos a pasar allá pero quiero que sepan esto porque estoy haciendo este blog para pues presentarles a ustedes este canal no estoy pretendiendo que todo el mundo vaya y se suscriba voy a poner los enlaces aquí abajo y en las tarjetas y en todos lados para que vean lo que estamos haciendo pero meramente quiero quiero que sepan porque acabo de fundarlo ahora en verano y tuvimos nuestra primera actividad en octubre y ahora en el blog le voy a presentar pues lo que hicimos en octubre específicamente el 12 de octubre que representa el día de la hispanidad que es el día que celebramos nuestra tradición hispana que corresponde pues a nuestra tradición desde eeuu hasta tierra del fuego que es básicamente la tradición hispana y la tradición hispana se representa actualmente a través de nuestra lengua castellana nuestra raza y cultura hispana y este nuestra fe en cristo la cristiandad universal claro hay algunas personas que ya no creen en la cristiandad pero la cristiandad todavía es parte muy sólida de nuestras culturas y de nuestras sociedades respectivamente algunas aunque algunas personas no lo quieran admitir ni tampoco lo reconozcan así que lo que vamos a hacer ahora es que les voy a enseñar primero el vídeo corto que hicimos que fue un montaje de toda la actividad alrededor de cinco minutos y luego lo voy a dejar con el discurso que yo dije en la actividad este no voy a poner todo el vídeo este voy a mi discurso básicamente corresponde a la mitad de ese vídeo largo para que vean mi parte verdad y vean lo que hicimos en grupo si quieren ver todo el vídeo completo largo pues les recomiendo que vayan a el canal del nuevo estado se suscriban y lo vean ahí también tenemos otras cositas muy interesantes y nada y quiero que sepan que aunque tenga este proyecto voy a seguir haciendo mis vídeos de astrología voy a seguir pues aquí atendiendo ustedes atendiendo mis consultas a través de mi página web que pueden buscarla aquí abajo en la descripción y de dicho modo pues seguir haciendo vídeos así que no se crean que me voy a quitar del canal de fernando raúl astrología porque me falta mucho por hacer como muchos de ustedes sabrán hay muchos temas que ni siquiera he tocado por ejemplo el tema de las casas es algo que he tocado por encimita no he tocado nada de los aspectos no he tocado nada de las conjunciones pero eso es algo que inevitablemente tarde o temprano va a llegar al canal porque acuérdense yo estoy construyendo una pirámide y eso es lo que he querido hacer desde el día número uno que comencé este canal y recuerden las pirámides han estado de pie por cientos bueno no cientos de miles de años pero por lo menos miles de años verdad y eso es lo que yo pretendo hacer con este canal de astrología tener vídeos que duren miles de miles de años miles de años puedo decir esos cientos de años por lo menos que sea pues contenido tradicional perenne verdad que no pase de moda y que hoy alguien los pueda ver pero que a la misma vez dentro de 100 años alguien lo pueda ver y pueda entender y aprender astrología tradicional védica occidental en español así que los dejo con los vídeos espero que disfruten cualquier duda o pregunta lo pueden escribir abajo y nada los veo en el final hoy 12 de octubre nos dicen que se observa el día del descubrimiento otros nos dicen que es el día de los pueblos indígenas pero la realidad es que hoy es el día de la hispanidad algunos predeciblemente dirán qué tiene que ver esto con el puerto rico del 2020 y la respuesta es que esto tiene que ver con absolutamente todo que aqueja a nuestra contemporaneidad puertorriqueña el nuevo estado es una nueva agrupación metapolítica mediática cultural que pretende erigir una nueva dirección y una nueva conducta cultural en la sociedad puertorriqueña contemporánea vivimos en un puerto rico en crisis donde una ideología minoritaria y foránea intenta interpolarse a la fuerza en el debate público y en la cultura popular una ideología minoritaria que pretende cínicamente borrar nuestra historia para reescribirla a motu propio con falacias retorcidas para defender nuestra tradición es necesaria la creación de una nueva élite que tengan sus convicciones claras y que nos conduzcan a un nuevo estado los principales ideales del nuevo estado están plasmados más allá de la derecha liberal y la izquierda filo marxista suscribiéndonos a la idea de una panóptica metapolítica abarcadora que vislumbra todo de arriba hacia abajo de marcando claramente las diferencias entre lo superior que nos conduce hacia el ser y hacia dios y lo inferior que nos aferra más al devenir y a nuestro estado caído carnal los puertorriqueños somos y seremos por siempre parte de una identidad hispánica mucho más grande y mucho más veraz que cualquier ficción legal moderna o cualquier ficción ideológica secular o supersiva la hispanidad es aquello que nos conecta a nuestra tradición es lo que nos recuerda que somos parte de un mundo más grande que siempre el 35 nos conecta con aquellos valores casi extintos de nuestra sociedad la virtud y el heroísmo nuestra identidad hispánica yace en nuestra lengua castellana nuestra cultura y raza hispana y en nuestra fe en cristo conectándonos perenne e incontestablemente la tradición occidental europea la vida de juan ponce de león es trascendental para nosotros los habitantes de este archipiélago porque él fue en efecto el primer puertorriqueño en la historia él fue la raíz fundacional y el dechado de todo lo que entendemos hoy por puertorriqueño hoy venimos aquí para defender como puertorriqueños lo que juan ponce de león representa las convicciones eternas universales por las que dieron su vida el valor el coraje la virtud y sobre todo el temor a dios nuestro norte moral y espiritual está plasmado en nuestra herencia cristiana universal la cual es la responsable principal de la edificación de los pilares primordiales de la cultura puertorriqueña y los cimientos para un estado fuerte y coherente garantizando el mejor futuro posible para nuestros descendientes la guerra contra el sentido común que se lleva a cabo en los medios en las artes y en la academia es una guerra contra la naturaleza y por encima de eso una guerra contra dios nuestra política ulterior de estatus está plasmada en la estadidad como única ruta legal para salvaguardar nuestra tradición hispana y nuestra herencia cristiana en este mundo moderno para así garantizar a perpetuidad nuestra ciudadanía nuestras libertades y nuestros derechos que emanan de la constitución de los estados unidos de norteamérica hoy rescatamos el fuego de aquellos lóbregos contradeptos que quieren apagarlo con falsedades antipuertorriqueñas y racundas y lo colocamos en una nueva antorcha para así elevarla en pro del futuro los que abandonan la tradición de la verdad no escapan hacia algo llamado libertad solo escapan hacia otra cosa que llamamos moda por más que les duela puerto rico antes de cualquier cosa fue es y será el archipiélago borgintano de san juan bautista de puerto rico ante la guachafitil impunidad castigo y disciplina hoy mañana y siempre ave christus rex adoro te de bote latens deitas wintit opnia weritas dichosos los nacidos en estas tierras nosotros estamos aquí celebrando la primera actividad del nuevo estado oficialmente en honor al día de la hispanidad y en honor a la vida de juan ponce de león ahora vamos a decir algunas palabras en relación a esta actividad pero primero que nada le quiero dar muchísimas gracias a cada uno de ustedes por darse cita porque este no es fácil venir en un día de fiesta aquí y de verdad me quito el sombrero muchas gracias a ustedes hoy estamos presentes aquí para celebrar tanto el día de la hispanidad como la vida de juan ponce de león y esta su bella estatua que se encuentra detrás de nosotros algunos predeciblemente dirán que tiene que ver el día de la hispanidad y que tiene que ver juan ponce de león con el puerto rico del 2020 que tiene que ver esto con el kobe 19 que tiene que ver esto con las próximas elecciones y en sí que tiene que ver esto con cualquier tema de discusión pública actualmente en puerto rico y la respuesta a esas preguntas es que ello tiene que ver con absolutamente todo que aqueja a nuestra contemporaneidad puertorriqueña vivimos en un puerto rico en crisis donde una ideología minoritaria y foránea intenta interpolarse a la fuerza en el debate público y en la cultura popular hablo de una ideología minoritaria que ha trabajado tras ese objetivo a lo largo de las últimas décadas abrumando con sus mentiras a la academia y a los medios de comunicación local del archipiélago envenenando a la población en nombre de virtudes ficticias y entelequias modernas con el único propósito de adelantar agendas completamente anti puertorriqueña hablo de una ideología minoritaria que pretende cínicamente borrar nuestra historia para reescribir la moto propio con falacias retorcidas y en el proceso debilitarnos como sociedad deconstruyéndonos hacia nuestra ruina y conquista total esta ideología minoritaria pretende seducir a los más jóvenes impresionables como usualmente hace la subversión silente y esquiva atacando a la presa más fácil hoy nos damos cita aquí un grupo de jóvenes de diferentes trasfondos bajo el emblema del nuevo estado para declarar abiertamente que no toda la juventud piensa igual no toda la juventud compra lo mismo que le venden a borbotones desde que nacen no toda la juventud está perdida en la moda no toda la juventud está perdida en el consumismo activista y en la ignorancia masificada en momentos como estos hay que ir a las raíces de los problemas que nos aquejan si verdaderamente pretendemos solucionarlo ya que de esa manera comprendemos la razón de nuestro malestar colectivo en el nuevo estado estamos claros que los problemas principales en puerto rico no son problemas políticos los problemas reales en puerto rico son problemas culturales los cuales emanan en principio de una profunda crisis espiritual y de valores de una crisis que nos enajena de nuestra verdadera tradición la cual hoy pretendemos recobrar y rememorar mediante esta actividad nosotros en el nuevo estado somos jóvenes muy bien parados que sabemos patentemente quiénes somos y de dónde salimos y no vamos a dejar que nada ni nadie nos diga a lo contrario ni nos incita a permanecer silentes nosotros creemos en la tradición en la hispanidad en la cristiandad y en la estadidad siendo esta última la única fórmula legal ulterior de estatus para salvaguardar lo primero lo cual incontestablemente es el fundamento originario de donde emana nuestra identidad la cual nos hace lo que somos y siempre seremos no importe qué puertorriqueños hispanos y cristianos los puertorriqueños somos y seremos siempre parte de una identidad hispánica mucho más grande y mucho más veraz que cualquier ficción legal moderna o cualquier ficción ideológica subversiva o secular nuestra identidad hispánica yace en nuestra lengua castellana en nuestra cultura y raza hispana y en nuestra fe en cristo conectándonos perenne incontestablemente a la tradición occidental europea esta es nuestra realidad cultural innegable y serena y no hay propaganda rastrera alguna que nos pueda refutarnos ese hecho indiscutible no importa si esa propaganda es decimonónica del siglo pasado o la que nos abruma hoy en día el ser puertorriqueño siempre será superior al devenir puertorriqueño hiperbalizado aunque no se sepa la fecha de nacimiento exacta de juan ponce de león para aquellos que hayan estudiado su vida como yo sabrán que es una película de principio a fin como consecuencia es muy lamentable que en la actualidad su legado muchas veces se resuma vulgarmente algunas breves oraciones en los cursos de historia puertorriqueña su vida es importante no solamente por este haber fundado villacaparra o por haber descubierto a la florida o por este haberse casado con una joven llamada leonor con la cual tuvo cuatro hijos gendrando así la primera familia puertorriqueña o por su relación cercana con aguaybaná primero con el cual intercambió nombres en la ceremonia taína del guaitiao la vida de juan ponce de león cuya estatua está detrás de nosotros es trascendental para nosotros los habitantes de este archipiélago porque él fue en efecto el primer puertorriqueño en la historia y como consecuencia la raíz fundacional y el dechado de todo lo que entendemos hoy por puertorriqueño y a la misma vez el hombre modelo a la cual la masculinidad puertorriqueña debería aspirar siempre este fue un hombre que demostró su valentía y honor batallando de adolescente como paz en los últimos años de la reconquista española bajo la orden cisterciense de Calatrava y luego bajo su señor y amigo el rey Fernando el Católico a través del cual logró montarse en el segundo viaje de Colón al nuevo mundo se estableció en la española en oriente en Salvador León de Higüey y durante 15 años hizo su fortuna a través de la ganadería, la agricultura y minoritariamente a través de la minería también fue ahí donde escuchó de Borinquen la cual estuvo deshabitada por 15 años desde el 1493 muchas personas desconocen esto pero Puerto Rico estuvo deshabitada por 15 años por varias razones que no vienen al caso no obstante en el 1508 como efectivamente dice la estatua aquí presente Juan Ponce de León aprovechó la oportunidad y se lanzó nuevamente en la aventura e hizo de Puerto Rico su nuevo hogar fundando y conquistando lo que hoy conocemos como nuestro querido Terruño de Puerto Rico en nombre de la tradición hispánica y cristiana universal que aún llevamos en la sangre al día de hoy hoy celebramos su vida hoy celebramos nuestra esencia hispana y celebramos su estatua la cual se realizó con el metal de los cañones ingleses abandonados durante la invasión británica fallida de 1797 la cual si hubiese sido exitosa hoy seríamos una especie de posesión como Gibraltar nuestros antepasados reconocían la importancia de esta fecha del 12 de octubre y este hombre detrás de nosotros cuya estatua está presente hoy aquí por eso elaboraron esta bella estatua con los trofeos de la victoria estatua la cual es símbolo perpetuo de Puerto Rico y su porvenir hoy en el 2020 ano domini después de décadas de olvido el nuevo estado en nombre de todo Puerto Rico nuevamente recuerda la vida de Juan Ponce de León y su tradición perentoria en este el día de la hispanidad su estatua perdurará y su recuerdo seguirá inspirando a nuestros descendientes de aquí en adelante como ya ha hecho por los últimos siglos, cinco siglos y no hay nadie ni nada que podrá cambiar eso hoy rescatamos una tradición antigua de nuestros ancestros puertorriqueños y la elogiamos con todas sus virtudes que merece hay que saber de dónde vinimos en la tradición para saber dónde estamos parados en la tradición para saber hacia dónde nos dirigimos en la tradición hoy rescatamos el fuego de aquellos lóbregos contradeptos que quieren apagarlo con falsedades antipuertorriqueñas iracundas y lo colocamos en una nueva antorcha para así elevarlo en pro del futuro de nuestro gran archipiélago borincano de San Juan Bautista de Puerto Rico un nuevo periodo de dos siglos comienza ahora y en su umbral el nuevo estado se levanta para restituir nuestra cultura al puertorriqueño, al Puerto Rico que todos añoramos de regreso ante la huachafita y la impunidad, castigo y disciplina hoy, mañana y siempre Awe Cristus Rex, Adorote Devote Latens Data, Winkit Omnia Weritas dichosos nosotros los nacidos en estas tierras muchas gracias y gracias por darse cita aquí hoy Bueno chicos, ahí lo tienen espero que les haya gustado y nada, manténganse en sintonía para los próximos vlogs, los próximos videos y nada, definitivamente nuevamente muchísimas gracias a todos por el respaldo y saben que aquí siempre estoy a su orden cualquier cosa pueden ir a mi página web abajo está la descripción y nada, sigan pendientes a Fernando Raúl Astro y como siempre les deseo a todos fuerza, serenidad y sabiduría cuídense